El técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, dijo que se exagera con el tema de la violencia y pidió enfocarse en cosas más importantes para la sociedad. El Tuca argumentó que es momento de darle vuelta a la página luego de los hechos violentos que empañaron el clásico regio de la semana pasada. ¿Por qué hacemos tanto alarde? Que no está bien, estoy de acuerdo, no está bien. De que nuestras dos aficiones quieren demostrar que son las mejores de México y causan este tipo de vandalismo. Pero yo pregunto a ustedes y a todos los demás, ¿en nuestro estado o en México no hay cosas un poquito más importantes que debemos de dar realmente el valor que estamos dando a este punto? Lo que sí lamentó el timonel felino fue que se haya manchado la imagen a nivel nacional de la afición regia. Lo que sí, o sea, manchamos una cosa que creo que muchos años nos costó. Busca tener las dos mejores aficiones. Ahora, tampoco ha sido la primera vez. Sobre el desempeño de su equipo, el Tuca señaló que lo siente en un nivel regular y espera se incremente de cara al cierre del torneo.